Mañana todo el mundo buscando el dedo de Witter. Atención al popurrí. Yo ya sé lo que va a decir. ¡Joder, joder y joder! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cadi, cadí, 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 cadí! Como para que te entretengas, no te puedo regalar la güí. ¡Invocamos el popurrí! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Baja el brazo, joder! ¡Baja el brazo, joder! ¡Mana vengo a ver el futuro de todas las cosas que me de la gana! ¡Pero nunca he tenido cojones saber qué me hace de comer pa' mañana! Mena marcado y yo zapatero que pierde cordero. El conejo sale más barato. Hay que hacerle caso a zapatero. Además, yo el conejo lo tengo. Ahí en oferta, todo el año entero. ¡Ahí en oferta, todo el año entero! ¡Crémen! Hay muchas mujeres que vienen a verme Preguntando si están preñadas Desde que se enteraron que hay 2.500 Todas quieren coger la paga De mi consulta Con tantos votos Parejo un niño Salir de fonzo Son 2.500 euros Esta va a tener una niña Son 2.500 euros Esta va a tener 7.500, ella 7.500 Cuando llegan los domingos Siempre nos pasa lo mismo Dos se quieren enterar Si su equipo va a ganar Y me empiezan a llamar Perdona, ganará el Madrid Quierve de ti mi arma Y Arcade Pichai, Arcade Carrusel Pitonizo ¡Escurito! ¡Cometamos con Carranza! Cuando salta el... En el minuto 32 Gastón Casa Que tiene nombre de inmobiliaria Marcará para el equipo amarillo Oigan, oigan, oigan El ambiente que tendrá la gaba ¿Y yo qué? ¿Tiene un papel? ¡Si es el Cádiz o él! Ese Cádiz o él como me gusta Y a mí, como me gusta Y a mí Conectamos con... ¡Esa madraganta, esa madraganta! Conectamos con... ¡Ere! ¡Qué penetraciones! ¡Qué delanteras! ¡Qué forma de tocarlas! ¿Será un partido bonito? ¿Yo qué? ¡Yo tiene un pico! Debajo de la mesa Debajo de la mesa Debajo de la mesa Debajo de la mesa Tengo un demonio No veas tú ¿Qué golpo es este demonio? ¿Me quieres meter mano en el mismo? Debajo de la mesa Sí, sí, sí Debajo de la mesa Sí, sí, sí ¡Sí! ¡Oye! Eso no se toca quieto Con eso no se duele nada ¡Qué fría tiene la mano! Tengo una muñeca Para ser budu Le hago perrería Y la siento en dos No ponerse tenso Ni mirarme así Yo la cuido mucho Cuando pienso en ti ¡Ea, ea, ea! Cuba ahí Tranquilito Poniendo puntito ¡Está armado! ¡Cli! ¡Ea! ¡Pollado, canado! Mira bien Con una tabla Y un paso al revés Yo le pregunto Y se empieza a mover La huija peligrosa Vamos a hacerla bien Si le pregunta Y no te dice algo Es que a la huija No le queda sardo Vuelve la a llamar A ver si quiere contestar Mira bien Con una tabla Y un paso al revés Yo le pregunto Y se empieza a mover La huija peligrosa Vamos a hacerla bien Huija ¿Qué? ¿Cuándo se va a cabarrayán? Lucas ¿Y la novela de la vea? ¿Cuándo termine a rayar? Huija, huija ¿Nos vamos a comer algo en el concurso? Mira, mira, mira ¡Sí! Se vaya a comer un cabrón Huija Huija de puta Hay amor Amor es hombre La tiene como el andalá Pero pa' atrás Que la vida Que la gente no le note nada Donde guarda su cola Lo viable en la bola Y ahora te lo digo Y ahora te lo digo ¡Ay, amor! Que no me lo creo ¡Ay, amor! Que ya te la veo Guardándola ahí Se puede salir Cuando te tiro un peo ¡Ay, amor! Que no me lo creo ¡Ay, amor! Que ya te la veo Guardándola ahí Se puede salir Cuando te tiro un peo Mira cuántas moneas Moneas puse en el traje Puse en el traje Y además de estar mona Y además de estar mona Nunca tengo problema Para el carro del mercador Mi destino ya está escrito Y mis cartas boca arriba Porque aquí de poco valen Mis nociones de adivina Y aunque llevo mucho tiempo Intentando predecirte Mis visiones de futuro Por febrero no me sirven Es quizás ese misterio El que no me deja irme Y volveré a preguntar ¿Por qué tu principiante Si al pasar por mi consulta Tengo todo lo que encontraste Y es verdad que las estrellas Pueden marcar tu camino Porque fueron las estrellas Que me trajeron contigo Y es verdad que los hechizos Pueden durar muchos años Porque el tuyo todavía No he conseguido olvidarlo Y ahora tengo que ver si al ver Mi presente ya ha pasado Y mi futuro lo tiene querido cliente En la palma de tu mano Y mi futuro lo tiene querido cliente No lo tiene en la palma de tu mano Y sguipas Y en la palma de tu mano